Hola, ¿cómo están? Bueno, les quiero platicar sobre un producto 100% mexicano. Su nombre es Golba. Se los voy a mostrar. Estos son Golba. Son hidratantes para los labios. Vienen en diferentes sabores. Viene Blueberry, que es color azul. Limón, color verde. Strawberry, fresa, en color rojito. Y viene el de naranja, que huelen delicioso, delicioso. De verdad, huelen delicioso. Además de que son 100% mexicanos. Están hechos de cera de abeja. Y los puedes encontrar fácilmente en cualquier farmacia del ahorro. Están muy, muy económicos. Te sirven para que tengas los labios hidratados. Si eres niña, antes de que te maquilles los labios, te los pones. Y así vas a tener los labios impecables, súper tersos, como piel de durazno. Así que se los recomiendo muchísimo. Esta es la presentación. Los puedes conseguir en Farmacia del Ahorro. Y pues agradecer a esta marca mexicana por hacer posible reflexiones al aire. Muchas gracias, Golba, por hacer posible este programa. Se los recomiendo. De venta en Farmacia del Ahorro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cita Riz. Te invito a que me acompañes todos los martes y jueves a las 7 de la tarde a reflexiones al aire. No te lo puedes perder. Aquí, en Caminados. En las que se transmite este programa. Bienvenidos a Reflexiones al Aire. Siempre me voy a querer hacer esto. Bueno, pues el día de hoy les tengo un tema muy, muy interesante. He estado reflexionando y pensando sobre esto desde que vi una serie que se llama You. Pero antes que nada, bueno, como mencioné anteriormente, muchas gracias, Golba, por hacer posible este programa. Producto 100% mexicano de venta en Farmacia del Ahorro. Los voy a dejar por aquí. Son unos hidratantes para los labios buenísimos, por cierto. Y bueno, ya dejando a un lado ese pequeño agradecimiento a Golba, voy a empezar con el tema. Bueno, vi esta serie que se llama You. No sé si la vieron. Si no la han visto, véanla, está buena. Y un poco de spoiler. Trata sobre un muchacho que trabaja en una librería y llega esta chava guapa. Hay como un coqueteo y el chavo le pregunta su nombre, ella se lo dice. Se va la muchacha y inmediatamente empieza, se mete él a su computadora y empieza a averiguar. Con el nombre que le dio, empieza a averiguar sus redes sociales. Encuentra, bueno, en la serie no le ponen que es Facebook, pero pues es lo que nosotros conocemos como Facebook. Se mete a su Facebook y checa, no, pues estudió en tal escuela. Ellas son sus amigas, en las mañanas se levanta y hace esto, a esto se dedica. Se mete también a ver quiénes son sus parientes, quién es su mamá, quiénes son sus hermanos. Luego se mete a las redes sociales de los hermanos, averigua toda la vida de los hermanos. Luego se mete a las redes de las amigas. Bueno, el caso es de que el chavo hace una profunda investigación como las que hace el FBI, yo creo. De hecho, hasta más, se mete y hasta averigua en dónde vive la chava esta. Entonces, la verdad es que cuando yo empecé a ver la serie dije, bueno, esto es algo normal, ¿no? Como que todo el mundo lo hacemos. Y la verdad es que tengo que confesar que yo lo he hecho. O sea, no tan intenso tal vez, pero sí, sí he conocido en su momento a alguien que me llevó a gustar o a atraer o conocí a alguien nuevo. Y me metí con el nombre a ver sus redes sociales, qué hacía, más o menos ver sus fotografías. Y entonces, pues tú deduces algo de esa persona, ¿no? Eso es como yo siento que lo que todos hacemos. En la serie, obviamente, esto sube de intensidad. El chavo ya después, como averigua en dónde vive, se pasa por su casa. Como averigua en dónde trabaja, porque pues ella lo publica. Publica, ¿no? Pues ya estoy en mis clases de yoga. Pues él se pasea en las mañanas a ver cómo está dando la clase, la observa. Y obviamente, a lo largo de esta serie, pues sube muchísimo de intensidad hasta que se vuelve un punto de una obsesión. Y se vuelve ya algo que es como invasión de la privacidad por completo. Y bueno, el caso es que esto me dejó pensando y reflexionando mucho sobre lo que hoy en día vemos como normal. Y lo que ya podemos ver como una, ahora sí que un abuso ya a tu vida privada. ¿Cuándo se vuelve ya un acoso? ¿Cuándo se vuelve un acoso? Entonces, platicando igual en el programa pasado con unos chavos, bueno, yo también estoy chava, pero yo les llevo 10 años. Entonces ellos están como un poco más metidos en este tema de las redes sociales. Y como que ellos ya, desde que empezaron a lo mejor a conocer personas, a salir o a conocer gente, ya existía. Cuando yo empecé tal vez a ligar por primera vez, pues no existía todo esto, ¿no? Entonces ellos ya nacieron con esto, ya tienen como que más, ya están más familiarizados con esto desde pues toda la vida. Y uno de ellos me decía, es que sabes que yo cuando conozco una chava o veo una chava que me gusta, yo sí me meto al Facebook o al Instagram y veo en dónde está, por dónde anda, y yo puede ser que de repente como para coincidir me pase por donde ella está. Y me quedé, o sea, es normal, es normal que tú sepas en dónde está ella o él y pases intencionalmente para encontrártela o encontrártelo. Entonces me quedé pensando, ok, esto es normal, esto es algo que estamos viviendo en el día al día. Todos, ahora sí que no sé si dicen que el teléfono nos conecta, pero hasta qué punto está bien que estemos conectados, hasta qué punto está bien que tú investigues de esta persona y hasta qué punto también debemos nosotros publicar nuestra vida. Porque, bueno, no, no, o sea, yo siento que está bien, es una herramienta, la verdad es que, pues, digo, yo no puedo contradecir, ahorita la estoy usando como una herramienta para transmitir este mensaje, utilizo los diferentes medios de comunicación que existen hoy en día para transmitir este programa y este mensaje que quiero darles. Y sí, es una herramienta muy padre cuando necesitas como mandar un mensaje o cuando tienes una marca o este caso de las chavas que se dedican a la moda y que pueden como hacer, abrirse camino en este mundo que es tan difícil, en ese mundo tan difícil de la moda y que hay tantos estereotipos. Ellas pueden crear como su blog, su apariencia y siento que sí, es una herramienta increíble, pero por otra parte está, pues, está esta contraparte de, ok, es, nuestra vida ya es pública, 100% pública. Y en el caso, por ejemplo, de mi pareja, él no tiene muchas redes sociales y no les da uso, pero siento que él ya también está en otra época, tal vez en la época de nuestros papás. Bueno, aunque hay algunos papás que les da por publicar ahora sí todo, de que estoy aquí con mis hijos cenando, desayunando, y yo sí me pongo a pensar, ok, ¿hasta qué punto está bien? Y otra cosa que me quedé analizando y reflexionando es el tema de la inseguridad que vivimos en este país. La verdad es que en este país, pues, no tenemos el mejor, el premio al país más seguro del mundo y tal vez hay muchas personas que yo me he dado cuenta que tal vez aparentan tener un estilo de vida y una vida de lujos y de viajes y de marcas y de como muy, muy de la high, diría yo, muy acá, cuando tal vez no, tal vez eres una persona que nada más estás mandando un mensaje de apariencias y, bueno, o sea, ¿quién quita? Y en una de esas te pegan un levantón, dirían, nada más por estar subiendo cosas a tus redes sociales. Entonces, sí me quedé reflexionando mucho sobre este tema, hasta me dio un poquito de miedo cuando terminé de ver la serie, dije, ay, güey, ¿qué onda? O sea, yo sí soy de las que me gusta estar activa, la verdad es que tal vez no subo exactamente, obviamente, en dónde está mi casa o cosas mucho más, ahora sí que privadas, que no me gustaría que cualquier persona que tenga acceso a una computadora pueda saber, pero sí sé qué pasa. También no nos vayamos muy lejos con los artistas, se han visto muchos casos en que los paparazzi se dedican a tomar fotografías y han llegado a publicar hasta en dónde están sus casas y se han llegado a meter a robar a casa de estas personas, han tenido fans, acosadores que se meten a su casa y es ahí donde yo digo, ok, ¿hasta qué punto debes decir, ok, hay un límite? O sea, hasta aquí tengo que llegar yo como persona de invadir la privacidad de alguien más. Yo creo que estemos en este mundo de medios y de redes y de que la vida de todos ya puede ser pública, que cualquiera tiene al alcance de su mano la vida de muchas personas y puede tomar una fotografía en cualquier momento, cualquier persona. Siento que ya estamos un poco expuestos todos y sí hay que reflexionar sobre este tema. A veces también veo muchachas y muchachos que suben mucho sobre sus relaciones amorosas, sobre su pareja, suben mucho sobre su familia, en dónde están. Y sí está padre que quieran comunicar, sí está padre que de vez en cuando quieran mandar mensajes de amor y mensajes de familia. Pero creo también que hay que tener mucho cuidado porque no todas las personas que nos ven tienen buenas intenciones. Realmente no sabemos quién está atrás de la cámara o atrás de esta red social. También hay que tener mucho cuidado cuando nosotros recibimos un mensaje porque también ha habido casos, de hecho hubo un caso muy muy fuerte en México, en el Estado de México, que cuando me enteré de verdad se me erizó la piel, no pude dormir, hasta llegó un momento en que me sentí muy asustada. El caso era de una persona que estaba obviamente mal de sus facultades mentales y pues enfermo, la verdad. Y lo que él hacía era, hizo una red social en Facebook y él hablaba con mujeres y les decía oye, yo tengo ropa de bebé usada para venderte. Y cuando llegaban las mujeres al punto de reunión para comprar esta mercancía, esta supuesta mercancía, esta persona las mataba, las descuartizaba y después creo que hasta hacía comida con ellas. De verdad está fuertísimo y fue algo real que realmente tú no sabes quién está detrás. Entonces sí siento que hay que tener cuidado, hay que ser precavidos, hay que pensar mal. Y hay que tener cuidado, simplemente hay que tener cuidado. Y si tú eres alguien que a lo mejor te gusta una chava o te gusta un chavo, también respetes. Si sabes que esa persona tiene novio o tiene novia o tiene pareja o está casado o está casada, o está casada, perdón, respeta. No está bien que le mandes un mensaje diciéndole, ay, estás bien mamacita o estás bien papacito, sabes que tiene pareja. Entonces yo siento que eso, ni siquiera te atreverías a decírselo en persona, o sea, ni siquiera la conoces o lo conoces. No tienes por qué escribírselo a través de una red social. Y siento que hay que tener un respeto, no siento que porque sea a través de una red social o que sea a través de la computadora. Al final de cuentas somos seres humanos y sentimos y pensamos y anhelamos cosas. Entonces respeta siempre al otro, siempre acuérdate que a pesar de que tú lo estés viendo en una imagen o en una computadora, es alguien real, es alguien que existe, es una persona. Es que no se te olvide esa parte. Y también en cuanto a lo que comentaba de los artistas, pues al final de cuentas también son personas. Entonces yo sí siento que, sí, a lo mejor puedes decir es que es su trabajo, pero pues su trabajo no es estar aguantando groserías ni peladeses. Entonces siempre respeta, no se nos olvide que somos seres humanos y también no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, pues básicamente es el mensaje que quiero dejarles para reflexionar, que a pesar de este mundo de redes sociales, todos los que estamos atrás de esa red social somos personas. También otra cosa que me llama muchísimo la atención es que he visto que a veces agarras la foto de una chava o de un chavo para estoquear a tu exnovio o a tu exnovio. Eso tampoco está bien. O sea, te haces daño a ti y lo único que estás haciendo es enfermarte buscando y viendo cosas que no debes de estar viendo. Entonces, no lo hagas, de verdad no lo hagas, no te lo recomiendo para nada. Y además, ¿para qué usas la imagen de otra persona? ¿Quién quita que esa? O sea, tú no tienes el derecho de usar la imagen de otra persona para tus fines maquiavélicos, de estoqueo, para tu exnovio o exnovia. Entonces, de verdad, ponte a pensar que eres, que esa persona también es un ser humano. No utilicemos a las personas, no nos aprovechemos de su imagen y no nos aprovechemos de este medio para escondernos atrás de una computadora e insultar o hacer cosas que no haríamos ni siquiera en vivo, ¿me explico? Sé tú hasta atrás de una computadora. Mantén tus valores atrás de una computadora. Mantén tu integridad. Mantén quién eres. Y no se te olvide que esas personas también son seres humanos. Así que respeten, chicos. A pesar de que estamos en esta época de miles de medios de comunicación, hay que comunicar cosas positivas, hay que ser una persona que respete a otros. Y pues esa es mi reflexión del día de hoy. Espero que también te quedes pensando sobre esto. Si no has visto la serie, pues échale una ojeada. ¿Está buena? Y pues también déjame tus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre las redes? ¿Si has sufrido alguna vez acoso por medio de las redes? ¿Cómo te sientes? Si tú alguna vez lo has hecho, ¿qué opinas? ¿Hasta qué límite está bien estoquear a una persona? ¿Y hasta cuándo debes de parar? Déjenme sus comentarios. La verdad me va a encantar leerlos. Muchas gracias por escucharme y por verme. Nos vemos en el próximo capítulo de Reflexiones al Aire. Capítulo.